Aquí no hay quien viva. Mauri, vamos, vamos. Si no te voy a poder llevar, apúrale. Es que yo no encuentro el reloj que me regalaste de cumpleaños. No, no debe estar. Vamos, apú... Ahí tampoco está. Ahí no busques, no busques ahí. ¿Eso qué es? De Pacho. De Pacho de Tienda Net. Es de él. ¿De Pacho? Sí. ¿El de la Tienda Net? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué está aquí como raro, no? Eso. No, no, no. La mamá vino acá. La mamá vino acá y está en la casa de Pacho. Entonces, él le da nervios que la mamá es cura. Eso me dio a cuidar de la revista. Vámonos, vámonos ya. ¿No sabes qué? Voy a seguir buscando el reloj. Me tomo un taxi. ¿Un taxi? Pues no te vas conmigo. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Me estás en Furunac por esto. Yo no tengo la culpa de eso. Ok. Chao. 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 O sea, que yo lo único que tengo que decir es, hola, vengo por mi revista y ya. Sí, exactamente, listo. Y baratico. Porque es que hoy un día por 50 mil pesos... Pachito, Pachito, yo no le doy plata, yo no... Está bien, 50 mil pesos. ¿Y qué clase de revista es, ah? 60 mil y no hablamos más del tema. Bien, bien. Hola, Mauri. Pachito, aquí está. Te la tengo en perfectas condiciones, te la cuide muy bien. Mucho tobillo, mucho muslo, mucha nalga, mucho toro, mucha carne, ¿no? Un morbosito usted. Sí. Sí, con permiso. Sí, que estás muy bien, hasta luego. Y usted que no me cree en nada. Ay, ay, ay. 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 No, pero usted cómo no me va a decir que es una revista porno, ¿ah? Tremenda boletea que me pegué con Mauri, qué pena con él. No, pero, pues, Pachito, deja de ser tan llorón, hombre, que fue un gran trabajo. A mí me encantó realmente y te has ganado esa plata, pero mejor dicho, ¿cómo? No, 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 ¿sabe qué? A mí esa vergüenza que me hizo pasar no me justifica ni esos 80 mil pesitos. No, hablamos de 60 mil pesos. Lo que sea, el caso es que yo pasé muy maluco y prefiero limpiar mi imagen con Mauri contándole toda la verdad antes que recibirle esos 90 mil pesitos. Pero, Pachito, no me hagas esto, por favor. ¿Qué es lo que tanto le preocupa a usted, Fernando? Sí, mil pedos y no me preguntes. ¿Sabe qué? Mejor arreglamos de otra forma. Mira, es que yo tengo una niña por ahí que quiere conocer mi casa, ¿no? ¿Usted me entiende? El problema es que yo le dije que yo era abogado y si la traigo acá, pues, se me va a pillar la mentira y se me va a echar para atrás. Ya, ¿quieres mi casa para que yo te la preste y meter una vieja ahí? Al fin en que quedamos, le cuento la verdad a Mauri. ¿Por qué no me dejas pensarlo un momento al que puedo hacer? Listo, así quedamos. Y lo de los 120 mil pesitos queda en pie, ¿no? Claro que sí, Javivea, queda en pie. Venga. Bienvenidos a esta triste asamblea. Robertico, quisiera saber, ¿su novia fue que se fue de vacaciones o fue que lo dejó quieto? Ustedes me disculpan, pero esta reunión no es para hablar de mi vida privada. Gracias. De acuerdo. Ay, no, pero ya que estás aquí, ¿por qué no nos cuenta el salguito? ¿Le podría explicar lo que estamos haciendo aquí? No, orden del día, punto único, sustitución traumática, injusta y al parecer definitiva de Wilson, Emilio Delgado, fiel portero y escudero de la presidencia de esta asamblea durante siete años. Por Amador, una persona a la que no conocemos, de la que sabemos muy poco, casi nada, eso es un riesgo para la copropiedad y esto amerita una discusión detallada, un análisis en profundidad. Bueno, 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 ya, Juan, sin enredarse, vamos al grano. ¿Votos a favor? Juan, Juan, ¿qué hubo? ¿En contra? Bueno, está visto que somos ganadores, los apartamentos positivos, tres contra dos, entonces Amador es el nuevo portero del edificio. Bueno, habrá que informarle a Wilson quién se ofrece como voluntario para... Bueno, eso le corresponde a usted que es el administrador, dígale a su fiel escudero, cómplice, socio, alcahuete y demás. Juan, que estén muy bien. Que estén muy bien, Roberto, ¿gustás? Bien, Fernando, Mauri, muy gentiles. Agradezco la designación de los ausentes para tan alto honor. Pero, mami, ¿te parece normal que tengas una revista con mujeres en pelota? Claro que mi papá también tiene, pero es que mi papá no es gay. Por supuesto que eso quiere decir algo, sí. ¿Tú por qué te compras revistas de decoración? Claro que yo sé que tú no eres gay. Mejor dicho, tengo que dejarte porque estás saliendo del baño, chacha. ¿Y qué? ¿Qué hacemos? ¿Salimos a dar una vuelta o qué? No, es que yo tengo que... No, no, ¿cómo es que tienes que...? ¿Qué? ¿Salgamos? Mauri, pareces un helecho acá. ¿Yo puedo hablar? ¿Sí? Sí, pues claro. Bueno, yo voy a ir a recoger con unos amigos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Con unos amigos? Ajá. Ah, muy bien, muy bien, perfecto, muy bien. Bien, bien. ¿Quieres venir conmigo? No. No, yo estoy cansado, estoy muy mal, ¿sabes? De pronto, mejor me quedo acá. Porque cuando el ambiente está tan de ambiente, no me gusta el ambiente. Ajá. Uy, pachito. Aquí están las llaves del apartamento. Mauri se fue. Yo me voy a dar una vuelta. Pero le recuerdo que es la primera y última vez que le presto el apartamento para que haga cosas con una vieja olla. Le agradezco en el alma, Fernando. ¿Usted me imagina lo importante que es esto para mi educación sexual? Sí, me imagino. Lo que vaya a ser, lo hace pronto y rápido. Por favor, no deje material genético por ahí. No se preocupe, que yo estoy tan nervioso que yo creo que de esto salgo en un dos por tres. Ojalá. Ojalá. Por favor, Yolima. Estamos en casa, dale. Oh, qué apartamento tan lindo. Qué buen gusto tienes. Me encanta. Ah, gracias. Es que yo soy un fanático del buen gusto. Tú sabes, sí. Me encanta también tener una buena bis... Bis... Yolivita, ¿te molestaría si me pego una duchita rápida? Es que tú entiendes el día que tuve hoy. Negocios, trabajo. Dale, no te preocupes. Yo te espero acá. Un momentico. Dale. Y ayer. Oh, ven acá. Qué lindo, ven. No. Hola. Buenas noches. ¿Y usted quién es? ¿Qué? Yo, Yolima. ¿Y usted? Claro, usted debe ser amigo de... No, yo no soy un amigo, soy el novio y esta es mi casa. ¿Qué? ¿El novio, su casa? No, 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 mire, él se está duchando en este momento, pero ya va a salir y nos va a dar una muy buena explicación, ¿verdad? No, a mí no me tiene que dar explicaciones, ya todo está clarísimo. No. Yolima, escuché voces, sonó a la puerta, ¿pasa algo? ¿Qué, qué pasa? Pasa que acabo de conocer a su novio. ¡Bécil! ¿Mi novio? ¿Cómo así? ¿Yolima? ¿Cómo así? Chubón, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? No me hables. Me encontré con tu amante aquí adentro. ¿Qué? En mi casa. Hay que ser muy, muy descarado. Con razón querías que yo saliera. Pero no, no, era Pacho el que estaba acá con una vieja, ¿no? Ah, Pacho, Pacho, sí, Pacho. Tiene la culpa de todo. La revista es de Pacho. Si se cae en un rayo es Pacho. Pacho tumbó las torres gemelas. Hola. Kibufer, acá están las llaves. Mauro se enteró de todo para ser preparado. No, Mauro, gracias. Sí, ya estábamos trabajando en este tema. Viste que no era yo. O sea que ahora te convertiste nuestra casa en un motel. En un motel no. Lo que pasa es que le presté el apartamento a Pacho porque él me hizo un favor. Me hizo el favor de decir que la revista era de él y no mía. O sea que la revista sí era tuya. Sí, era mía, pero te lo puedo explicar. Todo tiene una explicación. No, una explicación que yo no quiero escuchar. Sí, pero yo te la quiero contar. Te la quiero contar, Mauri. Mauri, Mauri, ¿pero qué hago? Tienes que atenderme. Mira, hay unas viejas en la oficina que me molestan todo el día. Me echan los perros todo el bendito día. Y yo les paro bolas. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago para disimular? Pues tengo la revista para que se nos den cuenta que soy gay. Ah, claro. Y te parece una solución genial para salvar tu prestigio de abogado. Pues sí. Bueno, ¿tú qué quieres? ¿Qué haga o qué? ¿Sabes qué, Fernando? Ya estamos bien grandecitos para andar con estas pendejadas. Mauri, pero no te pongas... Oye, ¿qué estás haciendo? No, 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 no. La maleta no. No tienes por qué irte de la casa. No es necesario. Yo no me voy a ninguna parte. El que se va es otro. O sales del clóset o te quedas adentro. Pero es mejor que te busques a alguien que te aguante. No, tú me perdonas, pero mil veces hemos hablado de esta situación ya en el pasado. Y hemos llegado a acuerdos. No entiendo por qué te pones así en este momento. Además, ¿qué? Yo, yo, yo. Es mi vida personal. Es mi decisión. No me puedes obligar. Terminamos. ¿Ah, sí? Ah, sí. 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 Todo bien. Terminamos. Listo, tranquilo. Listo, tranquilo.